Ya se saben amigo, ahorita vamos listo, ya va a cerrar Nada más de tomar otro ejercito, pero como tú tienes la... Puedes volar, ¿verdad? Puedes escaparte de mi... Bien No, Marito, todo va a estar así Sí, pero se me escapó, ¿verdad? Tengo... No, no... Te va vagando At Dos Re citas No, me explico, le pego la patata Requesta esa No, no, no. ahhh ahhhh jajajaja jajajaja estaba tomando jajajaja no la que ha quedado jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Fight! ¡Fight! Toma ¡Hijo mi amor bello, te quiero! ¡Hola! ¿Qué pasó, bebecito, bello? Vale, ¿qué hiciste? Mira, vale, ¿no? ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Ya esta la trampa! ¡No, mierda, esta lo botegué! ¡Round one, fight! Esto está parruin, ¿verdad? y 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